hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy esta vez les vengo a enseñar qué es el bloqueo de canal ocupado o en inglés BC Channel Lockout que así luego viene escrito en los manuales que traen algunos radios por ejemplo si estamos hablando de radios de estos sencillitos así como los radios FRS, GMRS que traen canales fijos con frecuencias fijas de estos que no le podemos meter mano por decirlo así de Midland, de Motorola de lo que sea pero que sean de estos de que no le podemos mover nada esos no traen esa función hasta donde tengo entendido al menos este no y otros que he visto tampoco pero los que sí se pueden programar como estos esos y traen esa función que hace esta función lo que hace es que les voy a dar un ejemplo práctico por ejemplo digamos que este es el radio de alguien del personal de intendencia en un supermercado digamos y este es el radio del gerente y yo soy el gerente entonces ya ven que por cierto no me hago lo responsable de que hagan con esta información amigos pero volviendo al tema digamos que ya ven que cuando alguien habla ahí estoy hablando y este está escuchando si este pica el botón PTT ya se cancela la comunicación ninguno escucha ni puede hablar que miren no se oye ninguno aunque le sube el columen no importa entonces si queremos si queremos evitar en todo esto está esta función de bloqueo de canal ocupado que es prácticamente un bloqueador entre comillas de interferencia por parte del otro radio por ejemplo en la intendencia yo quiero ser el gerente y quiero cerciorarme de que los de intendencia el personal de intendencia no me va a interferir mis llamadas cuando yo les quiero dar un aviso no haya de que haber atención el personal de limpieza y entonces ellos para no escuchar o para algo me pongo a hablar y pican el botón y después me salgan con que ay no lo siento fíjese patrón que no no este no escuché yo creo que alguien más estaba hablando alguien se metió cuando fueron ellos por ejemplo los mismos que interfirieron bloqueando la comunicación picando el botón para hablar y así no escuchar lo que les ordené esta función lo que hace es hacer que yo pueda hablar y aunque ellos piquen el botón de tt por más que le piquen no van a no van a poder interferir con mi comunicación sino hasta que yo me calle ellos ya van a poder hablar ya sea para hablarme a mí o para hablarse entre ellos pero ya por lo menos no pueden interferir con el radio con el radio que está hablando primero de acuerdo así que les voy a enseñar en chirp cómo hacer amigos ahorita nos vemos bajo la gracia de dios bien amigos ya estamos aquí en chirp ya tenemos el radio conectado está conectado el baufen bf888s le damos aquí en descargar desde radio miren ya está el puerto y el vendedor o sea la marca y el modelo listo le damos a aceptar se empieza a clonar la información y ahorita vamos a ver miren vamos a agarrar para esto el canal 8 vamos a agarrar el canal 8 es muy fácil nada más tenemos que darle aquí en propiedades le damos aquí en extra entre valores y extra es en extra y aquí donde dice bc channel lockout aquí le palomeamos le damos a aceptar y ya quedó completamente listo ya está listo ahora nada más le damos cargar a radio le damos a aceptar se empieza a subir la información al radio y ya quedó voy a apagarlo y ahora sí amigos nos vemos en unos momentos amigos bajo la gracia de dios ya estamos aquí de regreso en el escenario bajo la gracia de dios este radio ya está también está aprendido voy a poner a hablar ahí ya ven que está se escucha pero aquí viene la magia si yo quiero interferir la comunicación picando el botón ptt no se va a poder estoy hablando ya vieron ahí estoy hablando y por más que le pique no me deje interferir debo esperar a que se calle a que éste se calle para yo ya poder hablar sin problema porque si no va al revés este si puede interferir porque no tiene activada la función pero viceversa no se puede eso es el famoso bloqueo de canal ocupado y pues espero que le dieron un buen uso amigos bajo la gracia de dios sería todo por este vídeo dios me los bendiga siempre amigos recuerden suscribirse darle me gusta y activar la campanita no recuerden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cada vídeo que yo suba a youtube mis amigos y ahora sí sería todo amigos dios me los bendiga siempre y adiós gracias